Hola gente, bienvenidos a este nuevo video de Uno para Todos donde te vamos a estar enseñando a hacer una nueva receta de tinta invisible a diferencia de la anterior donde usábamos limón, usábamos miel, usábamos leche podíamos usar cualquier elemento orgánico en esta vamos a hacer algo un poco más químico, o sea que no vamos a necesitar calor para poder hacer esta tinta invisible vamos a estar necesitando almidón de maíz, también conocido como maicena es el mismo que usamos para hacer el fluido non-utoniano y también lo usamos para escupir fuego usando maicena vamos a usar un poco de agua y vamos a necesitar esto que se llama tintura yodo lo pueden comprar en farmacia o en casa de química vamos a comenzar con el preparado de nuestra tinta invisible para esto vamos a tomar una cucharada de almidón y lo vamos a disolver en un vaso de agua y todo esto lo vamos a tener que poner a cocinar a fuego lento hasta que se empiece a formar como una gelatina transparente ahora que ya está lista vamos a dejarla enfriar un poco para no correr ningún tipo de riesgo una vez que el almidón se haya enfriado vamos a tomar nuestra hoja de papel madera y vamos a escribir nuestro mensaje secreto usando un pincel y después lo vamos a tener que dejar secar una vez que ya está seco como pueden ver queda totalmente invisible no se puede ver lo que está escrito a menos que lo descifremos con nuestro compuesto mágico que vamos a preparar ahora vamos a tomar una cucharada de yodo y la vamos a mezclar en aproximadamente un cuarto de vaso de agua y ahora con un pincel y este líquido que acabamos de hacer vamos a revelar nuestro mensaje oculto y si de repente no te resulta tan secreto entonces qué tal si hacemos un mensaje secreto de un código secreto no pero mirá qué barato che mario y eso se puede usar como tinta invisible por ejemplo marito de hecho el vídeo se llama cómo hacer tinta invisible ah perdón no había visto y se puede comer no no se puede comer ya lo hicimos siempre y podemos por ejemplo escribir un mensaje secreto con eso sí o sea la tinta invisible se usa para escribir mensaje secreto ya que tiene maicena yo puedo escupir fuego con eso pero que tenga marito mirá no es gracioso lo que estás haciendo de hecho no estoy queriendo ser gracioso ok 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 tenés alguna otra pregunta que si se puede usar para no sé magia por ejemplo no 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 Y ahora yo sé que muchos de ustedes van a querer saber cómo es que esto funciona. Lo primero que les quería contar es qué es el yodo. En realidad quizás muchos ya encontraron familiar el nombre o encontraron familiar el color del yodo. Porque es una sustancia que se usa mucho en estos aerosoles que son para desinfectar las heridas. ¿Vieron cuando ustedes se ponen este yodo como le dicen también? Pero en realidad son tres productos y entre ellos está el yodo. Tiene el mismo color porque lo que hace el yodo es un antiséptico y desinfectante. Mata bacterias, mata hongos justamente para que la herida no se infecte. Otra cosa interesante que tiene el yodo es que al entrar en contacto con el almidón, en este caso el almidón de maíz que nosotros obviamente cocinamos y lo hicimos de una manera líquida justamente para poder pintar porque es difícil pintar con el almidón en manera de maicena, en manera de polvo. Entonces al entrar en contacto con ese almidón lo que sucede es que el yodo crea una reacción química que hace que cambie de color. En este caso se hace un color violeta oscuro, un púrpura bien oscuro tirando a prácticamente negro, pero no es negro. En este caso podríamos decir que está funcionando como un indicador de almidón, así como la fenostaleína es un indicador de pH y cambia de color según el ácido de la base o el jugo del repollo también que ya hicimos esos experimentos. En este caso el yodo es un indicador de almidón. Y ahora yo sé que ustedes me van a preguntar también qué utilidad le dan esto en la vida real. Aunque no lo crean, las frutas cuando están verdes tienen un alto grado de almidón y lo que hacen con el yodo es saber cuál es la madurez que tiene esa fruta. Todo ese almidón que tiene la fruta cuando madura después se transforma en azúcar. ¿Qué es lo que hacen? Toman almidón, se lo aplican a la fruta, toman una fruta del árbol por ejemplo, se fijan con el almidón cuántas manchas azules le salen, le aplican el almidón a la fruta. En base a esto saben cuánto le falta todavía madurar a la fruta. Cuando esa reacción ya se deja de generar en la fruta significa que todo ese almidón ya desapareció y la fruta ya está madura y lista para salir al mercado. Ustedes también pueden hacer todos estos tipos de pruebas en sus casas. Si de repente tienen yodo y quieren ver el almidón que tiene la comida, el grado o si la comida realmente tiene o no almidón, lo único que tienen que hacer es el test del yodo, así se le llama, el test del yodo. Obviamente una vez que le ponen yodo a la comida no se come, no se coman la comida que ya tiene yodo. Y otra cosa también es, ¿por qué dijimos que tenía que ser papel madera? Porque hay papeles comunes, la soja inclusive el cartón, si nosotros le rociamos el yodo o le pintamos el papel van a ver que se oscurece porque también tiene almidón y lo que va a pasar es que todo el mensaje se lo va a poner negro y no se va a leer nada. Y recordá que si te gustó este video seguramente nos estaremos viendo en otro video acá, en uno, para todo. Chau chau. En el video habíamos hablado de un código secreto que fue un video que grabamos hace mucho tiempo atrás. Te lo voy a dejar acá arriba, es un código que es un video bastante antiguo, así que te vas a reír inclusive de la forma que editábamos y que hacíamos los videos. Y es este código para que puedas descifrar qué es lo que escribimos acá y también lo podés hacer vos en tu casa a este mismo código. Sirena, sirena, sirena. Y después también te voy a estar dejando, ahora que pasaron las sirenas, el video a la otra tinta invisible que le hicimos con limón, que también está bueno para que lo hagas, está ahí, pasá. Y en la descripción del video te dejo otro que es cómo hacer tinta. Es una reacción química para hacer tinta, tinta de verdad. Así que pasá por la lista de reproducción donde vamos a sacar las tintas. Recordá que estamos trabajando en equipo y sin más que decir nos vemos en el próximo video. Chau chau, like, favoritos. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Todos los links están en la descripción del video.